Newell visitaba a Pacífico al puntero en el poli de Flores, el tricolor quería continuar en la punta, quería continuar invicto y de entrada va a imponer condiciones porque la guapea García, tres rebotes a Bud y la termina metiendo el goleador no se había cumplido un minuto de juego y el equipo dirigido por Leandro Planas se ponía arriba para estirar la ventaja en la punta iba a ser todo el tricolor en el comienzo, la momia a Bud que tapaba, se perdía el segundo Pacífico que seguía yendo Elio Giuponi de gran partido deja dos en el camino, después no la podía meter al medio, tapaba Juan Pablo a Bud, otra vez recuperaba Pacífico que atacaba el remate de Alderete que era sacado por Bud, esta va a ser la primera de Newells, tranquilo tapaba Juan Cruz Volaniuk, probaba Araya desde lejos, el remate del chileno que se iba por arriba del travesaño seguía atacando Pacífico que no podía marcar el segundo hasta este momento, asistencia de Greco toma y hacerlo para Tato Alderete que la cruza de Zurda sacaba diferencia de dos, el conjunto dirigido por Leandro Planas pero enseguida va a llegar la asistencia al segundo palo para que aparezca el chileno Bernardo Araya Ponce y marque el descuento, dos a uno las cosas pero la pierde Newells en defensa, definía a Giuponi, se iba al lado del palo era un aviso pero otra vez la pierde en salida la lepra y ahora no perdona Elio Giuponi que define con clase sutileza para poner las cosas 3 a 1 para sacar diferencia de dos y para que se luzca Volaniuk antes de ese remate otra vez la perdía la lepra en salida, el pase al medio, llegaba Checho Mouras que remataba ancho todo transcurría en el primer tiempo donde Pacífico iba a ser mucho más, iba a generar más situaciones y donde Abud tapaba lo que hubiera sido el cuarto, el remate desde afuera y Volaniuk con el pie, la caída baja para poner el 3 a 1 para que Pacífico se vaya ganando por dos al descanso tapaba a Bud en el comienzo, evitaba el cuarto, iba por más el equipo de planas que quería seguir estirando la ventaja y presten atención porque venía el ataque de Newells el remate de Dorda que se iba por arriba del travesaño tocan Greco, Benítez, recupera Giuponi, Greco, Benítez, golazo de Pacífico Lato que tiraron adentro del área gran asistencia de Greco que no fue egoísta las cosas 4 a 1 y el tubo tremendo de alderete era un golazo, tiró un caño de antología después tapó bien la momia Bud y el partido que se picaba porque se cruzaban con el chileno Bernardo Araya no iba a pasar a mayores iba a haber la roja el jugador de Newells y con uno más iba a aprovechar el equipo de planas para marcar el quinto a través de Cordioli Craia como arquero jugador el propio Craia marcaba el descuento para poner las cosas 5 a 2 eran los minutos finales tiraba otro lujo Pacífico sin embargo no cobraban la falta las cosas 5 a 2 iba a sonar la chicharra no hubo tiempo para más gran triunfo de Pacífico 5 a 2 ante Newells para ser más puntero que nunca bueno, buenas noches primero sí, la verdad que es un partido muy difícil ya sabíamos que era uno de los rivales a enfrentar que va a ser protagonista la cantidad del año y nada, muy contentos, muy felices porque dejamos todo y nos sacamos adelante bueno, ¿cómo se ven? ¿vienen primero? ¿vienen ganando? ¿vienen cuando bien? no, estamos bien estamos muy bien la verdad que nos estamos preparando los entrenamientos, la temporada para esto queríamos esto uno por ahí se sorprende porque se da todo perfecto un caminado pero no nos tenemos que creer nada porque el campeonato es largo y la verdad que en las primeras ruedas tenemos que sacar los máximos puntos para después manejarlo nosotros pues sabemos que es un año difícil y uno